He estado jugando, bueno, he estado jugando, que no he dejado de jugar realmente, porque estoy criando pollitos A ver si de un casual me sale uno bueno Y está complicado, porque llevo un rato aquí, macho, y no hay manera de que salga el que estoy buscando, tío Ahora os explicaré, tenemos un pollo con poco común y diligencia, más otro con maestría y huelga de hambre Me gustaría que saliera uno con las cuatro habilidades, sea hembra, sea macho, me da absolutamente igual Pero no hay manera, y fijaos si llevo pollitos capturados y ovejas, he empezado a capturar unas cuantas también para hacer una buena Pero mientras tanto, mientras los pollitos hacen sus cosas, vamos a irnos a dar una vuelta, ¿no? Yo diría, vamos a irnos aquí, mirad, nos vamos a ir aquí, a esta zona de aquí A ver si hacemos un poco de cadenichi, a ver lo que capturamos por ahí y demás Y, por cierto, también he hecho aquí una pequeña casa Me apetecía, la verdad, ya que he tenido la cama ahí, tan en el medio Pues he hecho aquí una casita, un poco, bueno, decoradita, con algunas movidas y demás He quitado estos tres cofres que había aquí y he puesto todo en un solo armario, como podéis ver Luego he juntado aquí todas las mesas y aquí he puesto tres armarios Uno para las MTs, otro para los planos y otro para las herramientas, armas, equipación y demás Y aquí a este lado la cocina, con la nevera nueva, que por cierto ya la he hecho, ya lo podéis ver Tengo que hacer otra vez esto, que lo vamos a poner aquí Oh, no me digas que no cabe Oh, qué decepción Yo digo, lo pongo aquí al lado de la neverinchi y queda bien, pero no puede ser Y si lo ponemos por aquí abajo Donde sea, no sé, aquí mismo Venga va, lo voy a poner ahí Ay, por cierto, ¿veis esto de aquí? Esta movida Esto lo que hace es que te aumenta la producción de fuego para la cosa aquella No lo sabía, la verdad Menos mal que me ha dado por mirarlo Tenemos un Pirin Knot y me hago la cadena De puta madre Y tenemos un Dinosaur Lux Que ya tenía la cadena, pero bueno No, tío, no, por favor No sale con las cuatro habilidades el cabrón Ah, y he puesto aquí esto El muñeco este de entrenamiento No sé para qué será Ay, qué susto No sé qué utilidad tendrá, pero yo se lo dejo ahí puesto A ver, vámonos a dar una vuelta por aquí Y nos vamos a la zona protegida 2 A ver lo que pillamos por ahí Y por cierto, tengo que hacer otra mezcla En el criadero, ya veréis Ya veréis qué mezcla A ver, a ver Dos manuales avanzados y un zafiro Bueno, está bien Que van a salir una panda de cabrones Mira, este es el primero A ver Me equipar las rojas A ver si me hago cadenita de estos también ¡Hostia! ¡Que me lo mata, Beacon! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Quieto, quieto! ¡Jormunday, quieto! ¡Vaya! 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 ¡Ahí lo he matado! ¡Imbécil, tío! Hola, Incinerran ¿Qué tal? A ver No Digo, me da y lo mata Venga, quédate ¡Bien, Incinerran! ¡Bien! Van dos de diez Mira, Kimpaka Cuidado, ¿eh? Vamos, píllalo ¡Ah! ¡Que duele, cabrón! Venga, quédate, Kimpaka ¡Hombre! No me seas pesado, tío Y si es pesado, sí Es muy pesado Te diría yo Voy a tirarle una rosa A ver qué pasa Venga, una rosa Vamos, quédate con esa, hombre Venga ¡No! Joder, chaval Está pesada la paca, ¿eh? Está muy pesada la paca Te debería decir Más bien Venga No me jodas Joder Qué pesadilla Bien Se quedó Me ha costado, ¿eh? Van tres de diez La paca Casi que te diría Que es mejor cargarse al boss Para hacerse cadena Fíjate lo que te digo A ver John Muntai Me va a disparar Pero hay árboles por medio Así que Comete mis cagados Venga, va Hostias Un grito más Vale A ver John Muntai Déjate atrapar Por favor Te tiro una rosa Venga, va Ojo ¡No! Qué rabia me da, tío Qué puta rabia me da Bien Se quedó Le ha costado, ¿eh? Ala John Muntai Ignis Dos de diez Bumpo Botan A ver Bumpo Y este me pasa igual Casi que te diría Que es mejor cargarse al alfa Que a los normales Pero bueno Au Me ha dado, ¿eh? No Y lo mato, tío No estaba atento A ver John Muntai Voy a sacar la escopeta Para darte un tirinchi Buah, y lo mato ¿Qué te pasa, Bumpo? Eres un pesado Venga, va Quédate con esa Bien Se quedó Cuando se quede Y congela la pantalla Digo Uy Hola, John Muntai A ver ¿Se quedará o no? Bien A la primera John Muntai Claro que sí, hombre Con huelga de hambre, ¿eh? Otro Venga, va Estoy A tope Jefe de equipo Ojo la escopeta, ¿eh? Bien Bien John Muntai Así da gusto Cuatro de diez A ver tú Vamos Quédate No, esto ya Este ya no se va a quedar tan fácil Los otros dos me han sorprendido La verdad Vaya Venga, que te tiro una rosita Uy Digo, se queda Como un puto amo Pero no No, tío Au Duele No Eso sí que no Bien John Muntai Bien Joder Vamos John Muntai Quédate ahí La escopeta para este es buena, ¿eh? Vamos John Muntai No te hagas de rogar Bien Hombre Bien Joder ¿Qué onda hay otro? A por el que voy Seis de diez, ¿eh? Vamos Quédate ahí Amigo Está Bumpo enfadado Quédate John Muntai ¿Se quedó? Sí Bien A las van Siete de diez Va ¿Qué tal, amigo? Mira que tengo Vamos Quédate No Cabrón Hay otro aquí, ¿eh? Bien Joder Ocho de diez Que pillo a este Serían nueve de diez Venga No, tío Bien Se quedó Vamos Nueve de diez Uno más Y tenemos cadena Hay para elegir Hay tres Nada menos A ver Tú mismo No le he quitado La vida suficiente Está enfadado Su colega Vamos Quédate No, tío Me voy a lanzar la bolita ¿Eh? John Muntai Joder Con lo que me mola Este bicho Ay, que dispara Ha escapado Sí He visto un cofre Por aquí Esa duele Que flipas, ¿eh? Ese ataque Aguanta Vicon Venga Captúralo Con la rosa Capturado No No le da la gana Tío Quédate Joder Y se va a quedar Sí Guay Lo fallo Vamos Por lo menos Que me haga la cadena De vosotros Me queda una rosa ¿Eh? Venga Quédate con la última Anda, amigo Dios ¿No te crees Que eso es normal? Vamos Quédate con la morada O tampoco Ala Se quedó Ahí va Ahí va Ahí va La cadena De Jorvuntai Ignis Pero mal, ¿eh? Esto pinta mal Pobre Vicon Ala Pero así No, hombre Vamos Inténtalo A un 3% Vamos 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 Joder Venga Que me queda Esta y otra Déjate atrapar Amigo Le tiro una morada Sí, total Venga Una morada Está bien Y ya o no? Sí Ala Van 3 de 10 Quiero pillar a este También Por lo menos Uno Menasting Escorpionaco Hola Menasting ¿Qué tal, amigo? Voy, lo mato Qué bruto Ay, Quiver Es verdad Que también salía aquí Hostia A ver, Quiver Qué bestia Los mato a todos, tío Que también sale aquí El cabrón este No sé Vamos a intentarlo Bueno, intentarlo Es un 72% Ah, se queda Ala bien Tan 6 de 10 Hombre Por fin Quiero unos tirichis De pistolinchi Uy Casi me da, eh No, tío No, tío Ala, se quedó Me sirve Van 2 de 10 No, no había pillado al normal No, solo había pillado al de Al boss Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir a por beacon Vamos a matarlo otra vez A ver si hay suerte Con lo de la pistola Luego Luego nos vamos a capturar A Kimpaka Al boss Al alfa Y luego nos cazamos A Jormund Tide otra vez Que quiero Quiero ver si me dan una hembra Con un poco de suerte Para poder criar Y que tengan Uno normal Que no sea alfa No, no pongáis más huevos Cabrones Madre de Dios Bueno, miremos el lado positivo Supongo que de alguno de esos Saldrá el que estoy buscando O igual, no Vamos a ponerlos todos a incubar Tenemos No me sirve No me sirve No me sirve No me sirve Y no me sirve Nah, tío Que puta mierda Tengo que coger Por un lado A surfen Lo ponemos aquí Y por otro lado Ah, ¿dónde estás? Alfidram Y lo ponemos aquí Ven, alfidram Ven Vamos a poneros aquí Para que tengáis Un bebé Vale Surfen Ven aquí, ven Quiero que tengáis Un bebito Ala Aquilar Darle calor Verás, verás lo que sale de ahí Veréis Y vosotros ¿Cómo vais a Vais a tardar mucho? No En breve Poco común y maestría Me cago en tu puta madre Hubiese molado con diligencia Tío ¡Adiós! Pero qué huevos Huevo de dragón gigantesco Madre del amor hermoso Pues venga Vamos a echarlo a que críen A que se incube ¡Pum! De momento No quiero que tengáis más Bueno, no me vale Y ahora Tengo que coger un Yormuntai Y juntarlo con Suzaku Tú Y tú A ver Suzaku Ven Vas a criar Échate ahí Vamos ¡Hala! Tengan un bebé Ambos dos ¿Cómo va esto de rápido? Yo creo que van todos Al mismo ritmo Sea un pollo Sea un Yormuntai Sea lo que sea Mira Te voy a enseñar lo que tengo Tengo para venderte Espérate 103.000 de pasta Voy a tener que comprarme Balas Que no tengo muchas Vamos a por beacon Otra vez Yo hasta que no me dé el plano No me quedo tranquilo Lo ha matado de una Y no me ha dado el plano Joder Pa' que te lo dé Chaval No lo quería matar Lo iba a capturar Pero es que Mosillo Lo ha reventado Vamos a ir a por La paca A cargarnos aquí Empaca Que el boss Es más fácil Y así vamos aumentando La cadena Un Nox Me interesa Joder Que si me interesa A ver Nox Que te voy a liberar Mira que flipa Como me dispara Míralo A la Nox Sé libre Uno más Y tenemos cadena De Nox Por fin Te meto un riflazo Pues no le hago Mucho daño Vamos Mosilla Pelea Me gustaría atraparla Esta sí Hostia Hostia Como los revienta Mosilla Hazle un ataque más Mosilla Que te voy a retirar No Pero a las melpacas No Que pesas Dale a la grande Madre de Dios Ven, vuelve Que pesados Vamos Atrápala 28% Toma Joder La paca Que pesa que es Mira ese Venga Venga Quédate ¿Dónde vas? Lo he matado De un disparo Con la pistola Al Ruso Vuelve 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 Mosilla Au ¿Te puedes quedar Para acá? Estaría bien Estaría increíble Tengo una verde Venga va Ahora sí 4 de 10 Joder Pues todavía me quedan Suzaku Intentamos la escopeta Venga va Vamos a intentarlo Uy Ala Y me falta este Lo pillo Y tenemos cadena de perretes No está mal Ala Pillao Cadena de perretes Muy bien Sal para allá Yo os montáis Ahí 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 Hidrobomba Vamos Píllalo Voy a gastar una rosa Mejor Lo mismo me quedo sin rojas Y no se captura ¿Sabes? Vamos Quédate Hombre Que es una de las rositas Bien Mal Quédate Por favor Voy a gastar una morada Fíjate lo que te digo Sabía que se iba a escapar Es que lo sabía Bien Bien Se quedó No me da el plano Tío No Ni el de la pistola Ni el de la escopeta Yo no con el de la ballesta Es que todavía no me creo la suerte que tuve Porque no No lo entiendo La verdad A ver ¿Cómo vais los del huevito? Hostia Han puesto dos Me cago en Dame Y dame Vale Ya os puedo quitar de aquí Que sois muy pesados Pon eso ahí Y esto ahí Y este como va Le quedan 17 minutos todavía Los dos van a criar Ya veréis para qué Los dos También van a criar Hembra y hembra Macho y macho Joder Tengo que capturar Alguno Y le tiramos esto Parking macho Y ahora tengo que buscar un Fuap Hembra Venga Vamos a poner Por un lado A Relaxaurus Y por otro Está aquí Físico Fortachón Vosotros dos A procrear Se ha dicho Ni me sale Ni me va a salir No hay manera Tío Venga va Vamos a chetarlo Me suda la picha Falta la de 64 Pero no me va a llegar Huevo de dragón gigantesco El Fidran Aqua Huelga de hambre Estratega de la fortaleza Corredor y pro juego Eh Cuidado Míralo El Fidran Aqua Este no está salvaje Este es exclusivo de huevo Señores Señoras Todo el mundo Este no se puede sacar De otra forma Nada más que así Me gusta Me sirve Hala Un registro más Hostia Bien Bien ahí Bien Os he visto rápidos Hala Huevo de dragón gigantesco Y ahora ¿Dónde está Broncherry? Aquí Vamos Broncherry Ven Te vas a venir al criadero Ponte ahí Este Broncherry es macho Pobre pata Pobre patita La verdad ¿Dónde está ¿Dónde está el Fwack? ¿Dónde se ha ido? Aquí Ven, 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 ven Ven Que vas muy rápido Mira ¿Ves a Broncherry? Os vais a llevar muy bien Lo único que te va a reventar un poco Pero bueno ¡Hola! Qué pedazo de huevo Chaval Me lo llevo ¿Eh? ¿Me lo dais? Gracias Hubo de hierba Gigantesco No he mirado la descripción Del Fidran Aqua Míralo En su caso Las apariencias no engañan Es muy inocente Precisamente por eso No hace nada de mala fe Y si acaba matando a alguien No le da muchas vueltas ¡Ah! Más o menos parecida A la descripción de este Pero es que tienes que incubar Hasta 10 Para hacer la cadena Cuidado ¿Por qué me pedí una chica En este juego? Bueno En Pokémon Siempre me pedía al tío Para llamarlo Chris Pero aquí he dicho Pues vamos a Vamos a cambiar la rutina Ahí está el huevito ¡Hala! Huevito Muy bien chavales Muy bien Y tú te vas a quedar En el corral amigo Tira para el corral Ahí Ya haremos el combo Para tener la ovejita buena No sufran ¡Hala! Tira para adentro Y tenemos Suzaku Aqua Nuevo registro Antaño se creía Que este pal Era el causante De las lluvias Hace años Hubo tantas inundaciones Que se los cazó Indiscriminadamente Con la esperanza De que todo volviera A la normalidad Muy bien Y me van a dar Otro más Ahí estamos Dos Suzaku Aqua Este también es exclusivo ¿Eh? Solo lo puedes obtener De esa forma Pon eso ahí Y eso ahí ¡Hala! Vamos a volar Busquemos Hellsefid Por la zona Te lo he estado dejando Pasar a este bicho Porque me daba respeto Pero a estas alturas Es él El que tiene que sentir Respeto de mí No sé qué tal daño Le haré con la ballesta ¡Uy! Que me caigo ¡No! Toma Le hago bastante pupita ¿Eh? Esto ya no es lo que era Amigo Au ¿Te acuerdas? Cuando me costaba Tanto vencerte Eso ha cambiado Toma Una verde Para que no te pongas Tonto Y ahí estoy viendo otro ¡Hala! Pillao Dos de diez Solo he pillado Uno Toma Toma Corre Recarga Toma Que viene Que viene Quash Venga va Píllalo No hombre No Venga Provemos Con la azul ¡Bah! Quédate El Cephir Por favor Amigo Mira donde hay otro Quédate Por favor Bien Se quedó Nada Ha pillado Van tres Tres de diez Hola amigo ¿Qué tal? Buenas tardes Y he visto a Catriz Ahí Toma Espera Que aterrizo yo también ¿Qué hace? Se ha puesto a bailar Vamos Vamos Píllalo Mira a Catriz Venga Píllalo Por favor Se pone pesado ¿Eh? Bien Van cuatro de diez Hola Catriz A ver a ver A ver a ver El Cephir Vamos Vamos Píllalo No hombre No Quédate Que me están disparando Los pesados Bien Cephir Bien Van cinco de diez A ver tú Ya que estás aquí Saladolido Lo he matado Me cago en su puta madre No quería Lo prometo que no Ya soy level 50 ¿En qué momento? Vamos No me he dado ni cuenta Hostia Ataque 140 de ataque Le puedo subir más No Ala Y technology Tengo cositas Se vienen cositas Mira Armadura de metal Pal resistente al frío La Paluminium Esta Lanzamisiles estacionario Que no sé si lo llegaré a hacer Y ya estaría Y el lanzaesfera Guiado Este Somos máximo level Increíble Ahora es Cuestión de Ir Pillando Todo lo que me falta Por pillar Con los manuales Avanzados Y todo eso Mira Vamos por aquí Vamos bajando Pillándolo todo Todo todito Así Poco a poco Cositas de uno Venga va Y de grinte Y también se puede montar El bicho ese Vaya tela Y de los En tecnología antigua Me sobran 11 puntos No puedo pillar nada más No hay nada más De hecho Bueno 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 Ya somos máximo level No sé en qué momento Ha subido Ni lo he visto Prometo que no No hay No hay nada más No hay nada más No hay nada más Gracias.